VLN no solo es competencia Esta noche es crucial para los titanes Aquí la copa no te la vas a ganar rapeando, te la vas a ganar compitiendo Compitiendo donde sea y con quien, tu compites También es diversión Únase a nosotros y pase esta divertida noche solo aquí en VLN Ven a bailar el Tiki Taka, te voy a enseñar el Tiki Taka Ya todo el mundo bailará Ven a bailar Tiki Taka Ven a bailar el Tiki Taka Ven a bailar el Tiki Taka, te voy a enseñar el Tiki Taka Ven a bailar el Tiki Taka, te voy a enseñar el Tiki Taka Buenas noches, bienvenidos a VLN, la batalla del siglo Chicos, que hermosa coreografía Quiero Jimar, venga por favor Jimar, Larry Venga Jimar Larry Larry, ¿dónde está? Venga Venga para acá ¿Cuánto le costó pasar el billete para que tiren humo y no vean lo lindo que baila? Como si tuvimos hasta un paso especial Los siete estaban mágicos, con cuidado, con cuidado, ¿verdad? Con cuidado Y después terminamos con una palma de reacción Allá, muy bien A ver, enmascarado, venga por acá Juntemos a los tres Pónganse los tres allá adelante ¿Cómo sería la coreografía si solo la... Jimar, ¿a dónde se fue? Vamos, ¿cómo sería la coreografía si depende de ustedes Que el show arranque con toda la energía posible? Ponga la música ¡Eh, eh, eh, eh! Muy bien ¡Vean eso! Estos son los que yo necesito en las fiestas del pueblo Ok Muy bien Ponga la música ¿Sabes qué? Doy gracias a que robaron mi mirada a todos los... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo! Era un mitico, se reivindicó Lo hizo bien, lo hizo bien Chócalo, chócalo Lo hizo bien ¿Qué pasó, Guerrero? ¿Cómo que qué pasó? Harto baile Solo tenía que mover las caderas, nada más A ver, a ver, quiero enseñar A ver, a ver A ver Mira, míralo Paula, míralo Paula, míralo Hablando de los dos, vengan para acá ¿Saben lo que pasa? Que yo pensé que logré lo que me pediste O sea, yo pensé que logré ocultar lo que pasó la noche de ayer En uno de los cortes O sea, no me imaginé que esto iba a ser capturado Ustedes tuvieron un... Bueno, no ustedes Tú tuviste un acto muy romántico la noche de ayer Yo, no, solamente soy así Así que, para alegrar el día a uno, muchacho La noche, la noche Vamos a ver el video para que entendamos un poco de qué se trata Y el romance, cómo arranca con esa belleza Despacito, no vamos pegando Despacito Quiero respirar tu fuego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo A ver, ¿qué pasó? ¿Qué le estás pidiendo al número del teléfono? No, aquí dice que se le pidió el número Esto se está aprovechando Para que me hace un número Para llamarla, timbrarla ¿Dónde se encuentra su teléfono? ¿Dónde se encuentra su teléfono? ¿Dónde se encuentra su teléfono? ¿O es acaso... ¿O es acaso la táctica? Ah, ya No, acá Tengo el placer de dibujarte un número en mi teléfono Señor, aquí está más... A ver, deja ver el número A ver si que lo puedo ver Uy, ya te atoró Contéemplame tu nombre ¿Cómo no vas a saber el nombre de ella? Yo creo que me lo... Ella me lo dibuja ahí Vamos Por favor, Ana Paula Pero por favor, preséntese bien ¿Usted es Ana Paula? Mi nombre es Ana Paula Roldán de San... Mi nombre es Ana Paula Roldán Delgado Oriunda de San Mateo Manaví Pero por favor, preséntese bien Mi nombre es Larry Soho Yo creo que alguien te haga reír Y me he pasado reiendo toda la noche Aunque no me he hecho reír toda la noche Toma Ay, sí brome, porque en serio No, sí brome, por favor, mi celular, en serio Para eso va la misión Si está tonando Sí, sí Vamos a encontrarlo Vamos a buscarlo, a ver Tengo urdeza, tu teléfono Tengo urdeza Te lo pasa Ana Paula, toma ¿Pero por qué tengo urdeza? ¿Por qué está en urdeza mi celular? Ya, perfecto, Víctor Pásame la ubicación por WhatsApp Ya, ya, vamos para allá a recatarlo Oíste Tengo una misión Así que vamos La mejor técnica que yo puedo conocer Llegaste en el momento indicado En el momento indicado Ana Paula perdió su celular Y el caballero enseguida dijo Dame tu número, yo te timbro Mira, fue así Nos topamos los polos pasillos Y de pronto ella dice Mi teléfono, mi teléfono Y yo estaba escuchándola Bueno, dime, ¿qué te pasa? Coméntame Dice, no, es que te perdió mi teléfono Así que yo Ya, tranquila Dame tu número Te timbro Y lo encontramos Lo buscamos A ver de que se timbra Y lo encontramos Y suena que El amigo de ella, Víctor Un amigo aquí del canal Lo tenía Entonces nosotros fuimos directo a urdeza ¿Sí o no? Es que mi celular ¿Fueron juntos urdezas? O sea que de ahí fue que ustedes Se dirigieron hacia la fiesta de Agustín Y pasaron todas las noches bailando Porque a mí ellos ya me contaron A mí ya me dijeron que todas las noches Pasaron bailando juntos No, no Solo fue a media hora ¿Tú sabes lo que es bailar media hora con alguien? No, pero no bailé tanto a la media hora Yo no es media horita Bueno, en realidad sí, así pasó O sea, se me perdió el celular Y ahí me pidió el número Es que él me pidió el número Y yo le dije que no tenía celular Porque se me había perdido Hasta que ya apareció Ok, o sea que Y guardaste el número Al ver las llamadas perdidas Y las llamadas recibidas Dijiste Este es el número Y lo guardo Claro, pues porque es un compañero de trabajo Y tengo que tener el número también Ya ¿Y lo guardó qué, Karen? ¿Qué? Yo vi que Ana Paula lo guardó con un colasoncito Vamos a investigar eso Vamos a descubrir si Víctor tiene otra vez el celular esa noche Yo como caballero quería ayudarla A encontrar su teléfono Porque el teléfono es una herramienta de nuestro trabajo ¿Sabes qué te parece a mi hija? Cuando está tratando de aprenderse la lección El bolicotador A tenerlos míos Me parece bien, chicos Espero que entre ustedes nazca una muy linda amistad Y que se lleven súper bien Son muy lindos Y yo en chiquita Es un caballerito también ¿Por qué yo me tengo que perder? ¿Qué? Hay una foca en la piscina La foca, la foca Un anguila Un anguila ahorita Un anguila Eso te creo más Prepáremonos porque también hay diversión No solo hay presión de competencia extrema Sino que van a tener que desarrollar su intelecto A ver si saben cantar mucho ¿Qué pasa? Bien, cayó parada ¿Cómo gato? Vamos a arrancar entonces Esto es Tírate al agua y canta El que primero cae al agua Canta esta noche Vamos a arrancar Con hombres Dos hombres Guerreros Titanes Prepárense Vamos a arrancar Quesito Quesito y Estéfano A la cuenta de cinco Cinco Cuatro Cuatro Tres Dos Uno No, no, ahora ¿Qué hay de malo el querer resaltar La mañana despertar contigo Que hay de malo el poder tener No quiero ser el solo domingo corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Que no lo tiene cualquiera Yo te quedo aquí conmigo La espera me desespera Corazón de tierra Que no lo tiene cualquiera Yo te quedo aquí conmigo Muy bien Un punto para los guerreros Mujeres Una mujer titán Una mujer guerrera ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya lo lesionaron Arturo Ya lo lesionaron Arturo Cuenta Cuenta, te diste Jocelyn Y Steffi Jocelyn y Steffi Ya lo cuento de cinco Cuatro Tres 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 Uno ¿Qué pasó con Jocelyn? Vaya, no es nuevo Porque yo no dije ahora Vamos Vaya, vaya, vaya Otro piscinazo ya Para que se refresque mejor Venga suculento, venga Venga, venga ¿Por qué se cruzó así aquí de frente? Es que venía persiguiendo todo Al agua 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 Se salió todo Vamos a arrancar a la cuenta de cinco Cuatro Tres Dos Uno Ahora Ahora sí salieron bien Steffi Y Jocelyn Era tan fácil llegar a mi corazón Y a darme de ilusión Porque tú me miras y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Y es que tú me miras y yo Siento lo mismo que tú Cuando me miro siento que me estoy enamorando Punto Para los guerreros Pero dijo cuando me miro Y es cuando te miro Al agua Estefano Al agua Estefano Vamos a ver Estuvo bien entonces Sí Muy bien Sí se llevan el punto Así lo decretan Ya están chicos Listos El chino Y Vincent Ahora cuente Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ahora Me dijeron que te estás casando No sabes cómo te he sufriendo Esto te lo tengo que decir ¿Qué pasa eso? A ver, espera Espere, para, para Para la música El chino salió adelantado ¿Qué pasa el chico? Más de la vida Pregúntale a A este de atrás Pregúntale al chico de atrás A jueves de atrás Pregúntale Ellos siempre salen adelantados Tienen esa maña Siempre Deja de gritar que estás lipónico Se supone cuando dices ahora Es cuando se sale Él salió Siempre ganamos Vayan de nuevo Si es verdad, es verdad Vayan de nuevo Vamos chino Vamos Y con buena cara Pele las pepas Y presta atención No me estés cerrando los ojos Que no me doy cuenta Si me tuerce o no Vamos Arrancamos a la cuenta Cinco Cuatro Cuatro Seis Dos Uno ¿Qué pasó chino? ¿Qué pasó vince? ¿Qué pasó vince? Baja Ahora Tú eres el imán Y yo soy el metal Me voy acercando Y voy armando el plan Solo comenzando Se acelera el pulso ¡Qué miedo! Oh yeah Ya Ya me estoy apuntando Más de lo normal Todo mi sentido Más de lo normal Es que me voy a hablar No se la sabe Venga, venga Vince Vamos ¿Qué otra qué? Qué chévere Ya perdiste tu oportunidad Tú, tú eres el imán Y yo soy el metal Me voy acercando Y yo soy el metal Pero me cambiaron Sí No se la era el pulso Pero me cambiaron Me cambiaron la parte La primera parte ¿Tú te sabes la primera parte? A ver, se sabe la primera parte Pónganos el inicio A ver La primera parte por favor Si sabes que ya llevo un rato Mira Andote Tengo que bailar Tengo que bailar Ana Paula, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? Cacho, ¿qué? Pues cacho, ¿quién si estás soltera? Tiene Vamos a Voy a ir con el conteo ¿Listos o no? ¿Listos o no? Ahí voy Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ahora Me delata la mirada ¡Qué lindo! ¿Para qué? Prefiero vivir y perder Que no haber vivido nada Si te vas Quedar en tu Un color Que jamás Conocí Toma el diez Mordas Todas horas Cada segundo Cada minuto En mi cabeza Tú me descontrolas ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Es así, yo la canto Yo la canto Estefano Estefano le ayudó A pararse a rap Pero se salta A mí nadie me ayudó Yo me paré Con estas piernas Que ves aquí Igual no te sabes la canción A ver I'm sorry ¿Tú me escuchaste cantarla? Yo me la sé de memoria A ver, cante pedacito Sin música A ver No, porque es una sola vez O sea A ver, ya Ok No A ver Despacito No, porque es una sola vez A ver ¿Cuál era? ¿Cuál era charlita? Párela, párela Si esa era No, hacerme el tonto, hacerme el tonto y hacer como que no he sabido nada, si no he vivido nada. ¡Qué dolor, qué jabón! ¡Qué miedo, cómo eres de mi tiempo! Hacerme el tonto y a ver... ¡Eres la peor, eres la peor! Karin, yo tengo miedo, a mí me da miedo que se me acerquen tanto. Y mira, Karin está tras mío amenazándome. Digo, que Chile y Nacho te vamos a poner una de más a loco. ¡Estoy amenazando! No puedo más, no puedo más. Como amiga personal te lo pedí disculpas. Sí, me parece perfecto que alguien dé la cara por decir... ¿Qué hacemos producción? ¿Le damos la oportunidad? Ok. Venga mi equipo, venga mi equipo. Me delata la mirada. A ver, escuchémosle, escuchémosle. Hacerme el tonto para que sea, a mí no me importa nada. Prefiero vivir y morder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un olor que jamás conocí. ¡A la volada del viento! ¡Sin brújula, sin dirección, cansado y sediento! ¡No! ¿A quién va a morder? No dice morder. ¿A quién va a morder? No dice morder. ¡No dice morder! ¡Nunca dije morder! Por favor, repita. Dije perder. No, perder. Si tienes agallas, hazlo de nuevo. Hagámoslo de nuevo con otra canción. ¡No, no! ¡No, ya! Los puntos, por favor, producción. ¿Producción? ¿Cantó o no? ¿Producción? No, nadie se lleva el punto por cantar feísimos. Larry y... Allá van los capitanes. Ya, ya, ya. Jimar con Larry. Arrancamos la cuenta de cinco. Cuatro, tres, dos, uno. ¿Qué pasó, Jimar? Jimar. Jimar, que andas sordo. ¿Qué te pasa si no he dicho ahora? Ven, ven, ven. ¡Ahora! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuando me enamoro! ¡A veces no espero cuando me enamoro! ¡Cuando me lo espero, pero me enamoro! ¡Ya debes ser el tiempo! ¡Y me dé el alma y el cuerpo! ¡Sonrío! ¡Sonrío! ¡Cuando me enamoro! ¡Punto para los titanes! Vamos a ver qué pasó con Jimar. Jimar, ¿qué pasó? Jimar, ¿te estás riendo o estás llorando? ¡Ah, le cayó agua en los ojos! ¡Deja verte, Jimar! ¡Alsa la cabeza! ¡Ay, ya, ya! ¿El agua tiene shampoo? ¡Chuso! ¡Qué amor! ¡Ya, ya! ¡Está ciego, en serio, en serio! Este, doctor. Doctor. Échale un ojito porque no puede ver ahorita. No, sí, claro. Pues le cae de frente. Le cayó agua. ¿Quién le tiró agua en los ojos? Ricardo, ven acá. Ven acá, Ricardo. ¡Es que sí, pues! ¿Por qué le tiraste agua a tu compañero? Es que... No, no. Mira, no fue nada, pero es que él nos hizo una amiga, Arturo, que nos lanzó de cabeza a los dos y entonces yo solo me quise desquitar la broma. ¿Es verdad o es mentira? ¿Es verdad, Arturo o es mentira? O sea, yo pensé que le quería lanzar para que ruede más rápido, beneficiando al equipo, pues no... Pero sí, igual yo la colite. Sí, es verdad. Ahora que ha pasado todo esto, tengo que aceptar que yo que se empuje, loco, no puede llamar. Uy, no, Dios mío. Estos chicos ya se pasan. Cuidado con esas bromas pesadas que terminan lastimados. ¿Quién se enfrenta ahora? ¿Qué? No ve nada, en serio, no ve nada. O sea, no... Él nunca se ha puesto shampoo en su vida porque nunca le ha caído shampoo en los ojos. No ve nada. No, y encima le tiran agua. Ya es demasiado. Encima le tiran agua. Agustín, bien enmascarado. Agustín, bien enmascarado. Ah, va, mujer, va, mujer, va, mujer. Es verdad. Jocelyn. Ah, no, ya fue. Karen. Karen, 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 Karen. Karen y Fernanda. Karen, cinco. Cuatro. Ahí va. Karen y Fernanda van corriendo con todo. Cinco. Tico. Cuatro. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Uno. Y Fernanda no lo veo, eres muy chiquito. ¿Dónde está? Allá. Ahora. Llegó la fiesta. Pa' tu boquita. Toda la noche. Todito el día. Vamos a bañarnos. Señorita. Que la marea. Esperen, esperen. Pare la música, pare la música. Karen, 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 Karen. Resbálese, resbálese. Resbálese. Caiga el agua. Caiga el agua. Muy bien, ahora sí. Vamos a cantar. Pa' tu boquita, pa' tu boquita, toda la noche, todito el día. Vamos a bañarnos en la orillita. Que la marea. Esa es mi cabrita. Hay una mordidita, mordidita, mordidita. Punto. Muy bien. Ahora, los chicos se enfrentan. ¿Quién está? Enmascarado versus Agustín. A la cuente de cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Hora! Dile que yo soy el que te quiere. Explícale lo que sucedió. Entre tú y yo la cama se encendió. No sé cómo pasó. ¡Me quieres! ¡Me quiero enamorado día a día! ¡Me quiero enamorado día a día! Dile que yo soy el que te quiere. No se la sabe. No se la sabe. Venga, Agustín. Cantar o morir. Este que no se sabe nada. Nada se sabe. A mí me puedo darme en inglés la canción. Dile que yo soy el que yo soy el que te quiero. Ay, tradúzcanle. No escucho, no escucho. Explícale lo que sucedió. Entre dos, nada más se encendió. Dile que tú me quieres. Nadie se la sabe. Nadie se la sabe. Nadie se lleva el punto. Melina y Melany. Melina y Melany. ¿Qué pasó, Melany? ¿A vaca querías la noche? Yo me caigo. Yo me caigo. La idea es que caigas al agua. Vamos, Melina y Melany. A la cuente. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Melina, ¿dónde estás? Uno. Ahora. Ahora. Si nosotros nos hubiéramos casado. Hace tiempo cuando yo te lo propuse. No estarías hoy sufriendo ni llorando. Porque el humilde amor que es. Cuando te tuve. Caray, cuando te tuve. Cuando te tuve. Caray, cuando. Ahora soy yo la que vive feliz. ¿Qué es eso? ¿No la cantaron bien, Melany? A ver, otra vez. Póngamela, póngamela. Si nosotros no se hubiéramos casado. Hace tiempo cuando yo te lo propuse. Y ya solo estoy yendo y llorando. Para aquel humilde amor que nunca tuve. Caray, cuando te tuve. Caray, cuando te tuve. Ahora. ¿Qué tal? ¿Quién vive feliz? ¿Quién vive feliz? ¿Qué dice uno? ¿Qué tal producción? Tampoco se la sabe. Pero la estoy cantando. Pero feo, la estás cantando. Aparte de la voz melodiosa que nos ganamos. A ver qué pasa, Karin. No te la sabes. Me va a hacer reír esta loquita. Arturo y Gabo. Arturo y Gabo. Sara, ya vas tú. Sí, sí, sí. Vamos. La cuesta de cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahora. Muy bien, muy bien. Punto para los guerreros. Sarita versus Rosaya versus Pamela. Ay, ay, ay. Va, Jocelyn, va, Jocelyn. ¿Ha pasado? Anda. Vamos. Ahora cuente cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahora. Ahora. Maxi es tan guapa, es tan bonita. Tiene una cara de princesita. Mi bomboncito de carne y hueso. Y se derrite al darme un beso. Independiente, mucho bien soy los chicos. Ella es valiente, no sé si me explico. Independiente, qué gusto tenerte. Delante de mí, pa' que sepa que veo que yo te quiero y te tengo en mi mente. Ay, 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 ay. Si no te quisiera, ¿cómo podrás cantar? Todo lo que siento, todo lo que siento. ¿Qué hacemos? Sí. Punto para los guerreros. Eso quiere decir que esta prueba es de los guerreros. 20 puntos para ustedes, chicos. Felicitaciones. 10, 10, 2. ¡Uh! Me lancé, caballero. ¿Qué haces mojada? Porque me tiré sin... Porque yo me... Vayan, lancé, corra, corra. Cinco. Yo nunca lo hice. Pero ya se acabó. Ay, Dios mío, este chico. Ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El que... ¡Qué bien, cumpleaños! ¡Ja, ja! Muy bien. Nos vamos con la primera parte del sketch. Porque me dicen que a los tigrillos se ha unido uno. Que nunca me imaginé que me iba a decepcionar convirtiéndose en un tigrillo. Veamos la primera parte del sketch. Loco, estoy desesperado. ¿Por qué? Porque no contrataron ni a Tortuga, ni a Sebastián, ni a Roger, pues. ¡Mina, loco! Por lo menos soy tigrillo otra vez, ¿sí o no? ¿Ya eres tigrillo? Sí, a ver, sí. Oye, Wendy. ¿Ya es tigrillo? ¿Sí eres tigrillo? Escúchame, pero falta uno más, pues. Claro. Para hacer como que el tri. ¿Una convergencia a tigrillos titán? Sí. ¿Sabes a quién podemos llamar? ¿A suculento? ¿A suculento? Chuta, es que suculento yo creo que a mí me es suculino, loco. A la pena. Oye, ¿sí llamamos al enmascarado? No, porque ese man nunca da la cara. ¿Sabes quién da la cara? Larry, que es igualito, loco. Larry Posi. Pero hay que llamarlo. Aguanta. Ana Paula, ¿sí que me mando? Ana Paula, ven. Hola. Ana Paula. ¿Estás con Larry? ¿Sí está? Pásalo, pásalo, pásalo. Oye, pilas, para que te vengas a hacer un casting acá. Algo especial. Tranquilo, tú solo ven, loco, que acá todo tranquilo. ¡Bilísima! Muchachos, discúlpenme la demora, es que se me ponchó la bicicleta y tuve que venir por las alturas, más rápido. Ah, ya está bien, hermano. Tranquilo, siempre buscamos las soluciones, hermano. Bueno, lo importante es que ya estás aquí. ¿Para qué eso, llamado? Coméntenme que estaba nervioso y digo, muchachos, ¿qué me...? Amigo mío, tienes la oportunidad de tu vida. De verdad, no me digas. Voy a tener un carro. No, mejor que eso, mijo. Una casa. Mejor que eso, nada. No, entonces, ¿qué es? Dime. Más que todas esas cosas, ha sido el legendario llamado a ser un tigrillo. ¿Un tigrillo? ¿Un estilo de vida, mijo? ¿Un estilo de vida es eso? De verdad, un estilo de vida. Yo quiero ser un tigrillo. ¿Quieres ser el tigrillo? Sí, sí, sí. Siente que estás listo. Preparado y listo y dispuesto. A ver, a ver, la segunda, la primera prueba. A ver, primero, ¿tienes novia o estás soltero? Estoy en eso. ¿Tú qué en eso? O sea, ya, te fallaste. No, fallé, fallé. No, no, dígame. ¿Qué puede ser? Es que tienes que negarla, tienes que negarla. Repite. Tienes que negarla. A ver, ya. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Tienes novia o no tienes novia? Soltero y sin compromiso. Eso es, a ver, bien, bien. Un paso adentro. Me falta el otro, me falta el otro. Para el loco, ¿sabes qué? Tienes que saber conquistar al mí. ¿Sabes conquistar? Brother, yo nací con eso. Oye, señoría. A ver, muéstranos algo que lo haces hacer. ¿Qué es eso? Solo. Nena, eso es para ti. Uy, sí, 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 puede, sí, puede. Tranquilo, loco, tranquilo. ¿Qué tal? Ustedes que tenemos unas amigas para que las conozcan. ¿De verdad? ¿De verdad? Ya, debo una. Que sea el dicho al hecho. Ya, pero espérense. Para ya conquistar a una mujer necesito las herramientas necesarias. Uy, no, 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 no. ¿Están viendo niños? ¿De verdad? No, no, espérense. Tengo a él. Sígueme, sígueme. Espérate, espérate. Ah, perdón. Y sobre todo, la cadena del imán de las mujeres. Sí, 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 mira. Esas que venden de madrugada. No, espérate, estáis. Los Santos. Este. Ah, sí, sí. Buenísimo. Sí, sí, como que fue el río. Pero veo más pinta. ¿Le gusta la mujer? Vamos, vamos. Ya, pero vamos. Vamos, enrol, enrol. Vamos. Pero por favor. ¿Ya quieren pervertir a este pobre chico? Cuando está en plena conquista. Pero no es culpa de los chicos, es culpa de él por aceptar. Tienes razón. Es verdad. Ellos proponen y él también que se dispone. No puedo creerlo. Se viene el clásico de BLN. Prepárense porque se vienen los vasitos. Vamos a ver qué tal les va después de un chibirirín. Porón, pom, pom. Y eso es lo que te gusta a ti. ¿Ven a la competencia? Quiero preguntarte algo. Tú ya escogiste al rey de tu casa. Perfecto. Luego de las buenas recomendaciones, vamos con el clásico de BLN. Vamos a descubrir ahora sí, si estos chicos no solo son fuertes, sino tienen mucha destreza. Preparados. Arrancamos con Jocelyn y Fernanda. A la cuenta de cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahora arrancan el clásico saltando lo más rápido posible. Las dos pequeñas con la misma posibilidad de salir súper rápido. Arrancan las mujeres. Sale para un lado Fernanda Gallardo, directo para los tanques. Jocelyn haciendo súper bien el trabajo. Confiada en que ha practicado mucho tiempo. Y que nada ni nadie va a venir a quitarle todo el esfuerzo y toda la garra que ponen por los guerreros. Mientras que por los titanes Fernanda Gallardo avanza una prueba que también conoce. Que aunque se le complica, trata de hacerlo lo mejor posible. Llega, 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 llega. Pone también la base y se va a armar los vasos. Vamos, ahora sí con los vasos. La prueba más difícil de la que ellos más se quejaban. Se complica un poco lento el trabajo que realiza Fernanda Gallardo, pero muy seguro. Lo deja bien armado, que es lo más importante. Resistente para la prueba. Salió ya por los guerreros. Ana Paula. Toca campana Fernanda y sale Pamela. Ana Paula versus Pamela. Ana Paula ya tomando la delantera con Puente Tanque. Sale Pamela directo a los tanques. A punto de llegar al límite. Tienen a los jueces muy cerca. Nada se les va a escapar. Las pruebas las realizan correctamente o no las realizan. La tercera etapa de la Torre de Vasos la está realizando Ana Paula en este momento. Va y toca campana mientras que Pamela está a punto de llegar al límite. A punto de llegar al límite. Una vuelta más. La coloca en el lugar que es. Y se va directo a la tercera Torre de Vasos. Mientras que Melanie ya está una vez más en el Puente Tanque. Qué rápidos están los guerreros. Qué rápidos están los guerreros. No se dejan alcanzar ni un poquito a punto de completar una vuelta de distancia. Pero Steffi no lo permite. Se va directo. Cuidado. Tumba en la Torre de Vasos. Que ahí sí le tocaría volver a empezar. Melanie va avanzando. Llega al límite. Coloca correctamente. Y se va para el cuarto nivel de la Torre. Tenemos a Steffi. Steffi avanzando al Puente Tanque. Toca con Pamela y Melanie sale. Directo en la escalera para saltarla. Karen súper rápida. Parece uno de los chicos compitiendo. Karen, qué fuerza que tiene esa chica. Steffi lo está haciendo. Y desciende. Va al cuarto nivel de los vasos. Todo el equipo apoyándolos. Todos diciéndoles calma. Todos respirando profundo y sin presión. Esto fue Campana Steffi. Sale. Rosita. Se me fue, se me fue. Sale Rosita. Tratando de alcanzar el trabajo que ya tiene realizado Karen. Complicado. Complicado de estas chicas guerreras. Están súper rápidas. Por el lado de las titanes. Con instrucciones de sus compañeros. Estefano Navas. Muy cerca tocó Campana Karen. Sale Sarita. Le empieza a gritar. Qué meta velocidad. Que cierre con todo. Complicado. Ahora sí, definitivo. Esto quiere decir que los guerreros están muy cerca de tocar la última. Por última vez la campana. De hacer sonar la última campanada. Rahab en el puente tanque. ¿Será que disminuye ella la distancia? Lo veo complicado. Está llegando Sarita en este momento. Coloca los vasos. Los últimos tres vasos. Toca Campana. Y hace ruchar. Vamos a hacer ruchar. Los guerreros se quieren llevar a esta prueba. Los titanes están complicados. ¿Qué hace Rahab? Se olvida. Va por los tres últimos vasos sonriendo. Empieza a hacer ruchar. Está a punto de terminar Sarita Toscano. Tiene que tocar la campana. Y venir a hacer ruchar. Lo hizo Sarita. Esto quiere decir que esta prueba se la llevan los guerreros. Y racha la que tiene el arranque de temporada de los titanes. Qué mala racha chicos. Vamos a ver. Agustín. Venga para acá. Melina. Melina. Rahab. Rahab. Está bien. Todo terminó. La oportunidad ha quedado a su fin. Chicos. ¿Qué tal ese cumpleaños? La celebración. Todos los invitados. La invitada especial. La verdad. Muy lindo el cumpleaños. Vinieron muchos de los chicos. De los titanes. Vino Melina. Vino Larry. Y vinieron un montón de gente. Así que Rosita. Vinieron de todos. Así que es increíble esta temporada. Los dos equipos están unidos. Así que fuera del programa. Somos toda una familia. ¿Y qué tal se sintió en esa fiesta? Bien. La verdad que entré en confianza con todos los chicos. Tuve la oportunidad de conocer a cada uno de ellos. Agustín. También. Es un excelente compañero. Pero es excelente compañero. Sí. La verdad. Estuvimos hablando mucho tiempo. Nos quedamos charlando. Ah. Entonces sobre eso es que vamos a ver ahorita. A ver. Póngalo. Esa es linda y todo. Pero como esa hija yo no la conozco. Es la primera vista y primer impacto. Sí. Me parece una chica muy linda. Nadie se opone. Melanie. Melanie se opone. Ah. Ay no. Además que eso. Eso le dice a todas las nuevas. Melanie alzó la mano. Entonces le dije Melanie. Ella se opone. Entonces dijo no. Ella fue porque él siempre le dice cositas lindas a las nuevas. Entonces dije ok. Me retiro lentamente. Porque si está acostumbrado a hacer eso. Como que no. Tendré que tener otra táctica conmigo. Nunca fue. Vamos a quedarlo claro. Y no sé que. Y te hizo quedar como. Te hizo quedar como. Chuta. ¿Está viendo que hay como puerco ahí en el frente de todo? ¿Qué? Que no sé. Ahora que llegó Gabo. Pregúntale qué onda. Y ahí pasó algo. Yo no quiero. Yo no quiero ser buchón. Pero ahí pasó algo. Eso. Él no le consigue. Eso es mentira. Primer lugar. Segundo lugar. Yo no dije tampoco que pasó algo. Yo dije que él al principio es así. Al principio es coqueto con todas. Y luego ya bueno. Ya se enfrascan sus cosas. Eso no sé. Pero todo no termina ahí. En una foto que publica Agustín. Aparece atrás Melina. ¿Qué será lo que está pasando? Solo el tiempo lo dirá. Agustín es verdad que cada vez que llega alguien te pones medio coqueto. Pero solo con... Yo creo que con quien te gusta mucho si sonríes. Yo ya dije, me parece una chica muy linda. No la conozco a fondo. Ayer la conocí un poco más. Me pareció una chica recontra, simple, rec sencilla. Me pareció muy linda. Y... Yo soy sincero. Sí, me parece muy linda. Sí tengo las intenciones de conocerla porque me parece una persona muy simple. ¿Dejas que él te conozca? Claro, ¿por qué no? Yo mi amistad no se la niego a nadie. Ayer, como él lo dijo, tuve la oportunidad de conocerlo más. Estuvimos conversando. Me parece un hombre demasiado humilde, muy sencillo. Se nota que tiene muy lindos sentimientos. Y... Eso. ¿Qué es que es? Ay, Dios mío. Vamos a descubrir qué pasa en dos semanas. Démosle el tiempo para ver qué pasa. Nos vamos a un chivirirín por un popón. Y al volver tenemos más pruebas para ustedes. Qué linda canción, Charlie. Qué emoción para toda la gente que está preparada para ver la siguiente prueba. Entre los titanes y los guerreros vienen a enfrentarse los hombres. Entonces, seis contra seis. Prepárense, chicos. Arrancamos con... El enmascarado y Larry. A la cuenta de... No puede, pues. El enmascarado y... El chino a la cuenta de cinco. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Uno. Ahora... Arrancan con todo. Cruzan guillotina. Tienen que sacar la cuerda para poder continuar con el circuito. Es la primera etapa de esta prueba donde se enfrentarán seis contra seis. El enmascarado avanzando súper rápido. Pero con una muy buena técnica. También el chino por los guerreros. Titanes y guerreros enfrentándose en esta nueva temporada donde a los titanes no les ha ido nada bien. Una oportunidad más para poder demostrar que son excelentes deportistas. Que estas pruebas no le quedan absolutamente nada grande. Concentrarse, chicos. Parece que el enmascarado va a salir antes. El chino se está quedando un poco. Lo está alcanzando en este momento. Lo está alcanzando. Está en las dos últimas desenredadas. El enmascarado empieza a gritarle a su equipo. Los titanes empiezan a gritar. El chino saliendo. El chino saliendo súper rápido. De repente. De repente sale súper rápido. Ambos. Salió el enmascarado. Se lleva la llanta. Cruza la guillotina. La coloca en su lugar. Y se va para la pared de escala. Es muy bueno escalando el enmascarado. Hay que reconocer el muy buen trabajo que hace este chico con la pared. El hombre araña también parece. Yo creo que los titanes... Pone su llanta también en este momento el chino. Los titanes están... Se caracterizan por ser delgaditos y ágiles para pegarse a la pared. Qué bueno que tengan esa ventaja. Pero los guerreros son mucho más mañosos en estas pruebas. Así que eso les da la ventaja de poder tomar una importante delantera. Amarra su cinta. Estefano Navas indicándole la manera correcta y el lugar indicado donde tiene que amarrar cada una de las cintas. Y va a tocar campana. El chino avanzando también súper rápido. Va a llegar a su cinta. Llega el enmascarado. Toca campana. Y sale Vincent. Ingresa en el túnel. Y empieza a... Empieza a sacar los nudos. Mientras que el chino sigue en la pared. Complicado para poder llegar a la cinta. Complicado para llegar a la cinta por el lado de los guerreros. Mientras que por los titanes ya está... Quitando el nudo. Pince. Muy bueno quitando nudos. Chicos. Respiren. Resistan. Resistan. Se enfrentan hombres. Titanes. Versus guerreros. Seis. Contra seis. Sale en este momento el chino. Tocando campana. Dándole la aposta a Ricardo Blanco. Regresa Vincent. Coloca la llanta. Y se va para la pared de escala. Vamos a descubrir qué tal le va a estos chicos. Normalmente nos dan sorpresas. Normalmente. Ellos siempre nos dan de qué hablar al final de la prueba. Si los guerreros van adelante. Los titanes los alcanzan. Y si los titanes van adelante. Los guerreros no sé de qué manera. Cobran una gran ventaja. Nada se puede cantar hasta el final. Estamos a la mitad del circuito. Recién va el tercero de los titanes. Y el segundo de los... Recién van por el segundo ambos. Solo que con una gran delantera a Vincent. Llega en este momento. Ricardo Blanco coloca la llanta. Y se va directo para la pared. Descendió Vincent. Entra. Algo se le quedó a Vincent. Algo se le quedó ahí adentro. Que regresa para amarrar la cinta. Salta. Y toca campana. Sale súper rápido. Y con todo entrando al túnel. La riso. Mientras que en la pared. Ricardo Blanco está llegando. Ricardo tiene muy buena altura. Yo creo que por eso se riesga a avanzar mucho más rápido en la pared. E irse en el lado más complicado de esta. Complicándose estos chicos en la pared por el lado de los guerreros. A ensayar. Prepárense. No dejen ni se confíen de estas pruebas. Nada que porque ya las conozco. Ya conozco el tamaño, la distancia. Sale la risa en este momento. Yo me voy a confiar. Cruza la guillotina. Va a colocar la llanta. Y se va directo para la pared. En este momento se convierte en una vuelta de ventaja. Frenda con todo, Larry. Estamos todos locos. Viene Ricardo Blanco. Amarra su cinta. Y a tocar campana. Arturo aplaudiendo para salir con todo. Se mete el túnel. Y hace su parte también súper rápido. Larry avanzando. Concentraditos. O se les va la ventaja de las manos. Este panorama va a empezar a dar indicaciones. Porque Suculento está a la espera de la siguiente posta. Quien se enfrentará a Agustín. Agustín y Suculento se enfrentarán en la siguiente posta. Mientras tanto Larry desciende en este momento. Y está saliendo del túnel Arturo. Arturo está a punto de salir del túnel. Larry a punto de terminar. Amarra la cinta para tocar campana. Salta la guillotina. Va. Y toca campana. Sale con todo Suculento. Cruzará la guillotina con la llanta. Ahora tiene que ingresarla al túnel. Con cuidado chicos. Mientras más altos más complicados para ese túnel. Llega Arturo. Coloca la llanta. Y se va directo para pared. Sigue la vuelta de ventaja para los titanes. No tenía puesto Arnés. No tenía puesto Arnés. Yo dije. Concentrarse. Porque en cualquier momento podrían perder la ventaja. Chicos, cada uno de ustedes sabe lo que debe tener a la mano para poder realizar las pruebas. Aprovechándose de este excelente trabajo. Arturo por el lado de los guerreros. Se toma del lado correcto. Y continúa subiendo para agarrar la cinta. Regresar a amarrarla. Y darle la posta a Gustín. Que ya está en la posición de sus marcas. Listo. Fuera. Asegurado. Empieza a subir Suculento. Desciende ya Arturo. La ventaja grande que tenían los titanes. En este momento se acaba de reducir a la mitad. Amarra la cinta. Arturo. Y directo a tocar campana para que salga Gustín con todo. Quien ya tiene la llanta en la mano. Para entrar al túnel y dejarla también en su lugar. Concentración. Esto es lo que les falta, chicos. Para poder llegar al éxito total. Agarró la cinta. No se demoró mucho. No se demoró mucho. Agarró la cinta. Y sigue siendo una media vuelta de ventaja. Agustín avanzando con todo. Directo a la parte de arriba. Se va directo para arriba. Cómo se demoran estos chicos. Algo pasa. Algo pasa. Estefano Navas está al lado indicándole las reglas del juego. Amarra la cinta. En donde le toca a Suculento. Y sale con todo por la guillotina. Salta. Y a tocar campana. Gabo. El mago Burgos. Llegó Agustín. Súper rápido. Tocó campana también. Ahora sí están casi iguales. Ahora sí están casi iguales. Sí por el lado de los guerreros. El trabajo que realice. Jimar. Es súper rápido. Podríamos decir que esto se disminuye. Ah. Los latidos del corazón que estarán muy cerca el uno del otro. Dios mío. Parece que Jimar lo va a pasar en este momento. Gabo. Parece que Jimar lo va a pasar en este momento. Gabo. Quien agarra primero la cinta. Lo hace. Jimar. Desciende con todo por los guerreros. Mientras que por los titanes. Agarra en este momento. Gabo la cinta. Quien se desenganche. Y corra con todo. Podrá darle los puntos a su equipo. Está súper cerca. Amarrar. Sale Jimar. Salta la guillotina. Toca. Quesito. Quesito. Quesito cierra si no me equivoco. Confirmenme. Quesito y Estefano cierran. Cierran estos dos chicos que también son súper rápidos. Un aplauso para el trabajo que están realizando. Un trabajo muy, muy limpio. Subiendo la pared. Quesito y Estefano muy cerca. Empezó a llover. Empezó a llover. Por ende empieza a ponerse resbalosa la pared. Y se complica este cierre de circuito. Se complican un poco los chicos. A punto de llegar Quesito. Agarró su cinta. Descendió. Y todo cambió de repente. Se los dije. Siempre estos chicos nos hacen eso. Si no son los titanes son los guerreros. Pero todas las veces que tienen una gran ventaja. Algo sucede. Y la pierden. Salta Quesito. Y empieza a sacar cadena. Saca cadena. Saca cadena. Llega Estefano. A sacar cadena también. Si Estefano tiene una muy buena técnica para sacar la cadena. Podría alcanzar el trabajo que está realizando Quesito. Y esto dependería del segundo que los diferencia el momento de tocar la campana. Empiezan a gritar los guerreros. Empiezan a gritar los titanes. ¿Quién llega primero? Quesito lo hizo. Estos puntos son para los guerreros. Cuando los titanes tenían ganada la prueba. Y de la vez sé que sí. Póngame la tabla por favor. Los guerreros 140. Los titanes 40. Au. Están lejos. Están lejos. Nos vamos con las excelentes recomendaciones. Yo quiero saber si el día de hoy es igual. ¿Qué tan bien les va? Larry. Quiero decir una cosa. Suculento de acá. Mira. Tú ya no eres un bebé, bro. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Ponete el mosquetón, el casco, las rodillas, las protecciones. ¿Qué pasó? Bueno, realmente, no sé. Estaba muy metido adentro de la película. Estaba loco por competir. Y no me olvidé de ponerme en las neces. Fue un error mío. Le pido perdón a todo mi equipo. A los titanes, realmente. Y también a los guerreros. Porque no es de un competidor obligarse de su herramienta de trabajo. Así que, de verdad lo siento, chicos. No sé qué tú le ganas, Herrero. Pero, brother, por esa mínima cosa perdimos. Mínima cosa. Bueno, chicos. A trabajar más en equipo. Igual preocuparse. Ya decía yo. Siento un olor cerca. Un olor delicioso. Nos vamos con la segunda parte de Los Tigrillos. Bueno, te presento a ver. Una amiga. La China 1. Sí, la amiga. Mira, te presento a la China número 2. No somos animales, amigos. Fierro, fierro. Tenemos métodos y enseñanzas para llegar. Inhala, exhala. Muy bien. Muy bien. Amadito. ¿Estás preparado ya? Sí, listo. Bueno, la prueba número 1 es ver cómo invitas a la China. Hola, ¿qué tal? Hola. Mucho gusto. Bueno, ya le habló el almuerzo. Así que tengo hambre. Te invito a comer un rico almuerzo. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasa, loco? ¿Cómo mi hijo guarda eso? ¿Qué eres loco? ¿Cómo se te ocurre sacar tu dinero? Ibai, me sale a comer. No, no. Este dinerito guárdalo para tu fondito de abogos. Exacto. Siempre recuerda que ellas siempre pagan, mijo. Siempre pagan. Siempre pagan. Y solamente pagas si es que es dos por uno. Exacto. Marta, sí. Así es lo que ustedes siempre se enseñan. Se aprenden. Pero no quiero, por favor, tú lo que me enseñen bien. O sea, al principio siempre cuesta, pero tienes una segunda oportunidad. Usted lo va a hacer bien, lo voy a hacer bien. Quiero, mira, esta es la prueba. Tienes que sacarle el teléfono, ¿ya? Sí, sí. La patrita es la suerte. La patrita es la suerte. Hola, mi reina. Hola. Un placer conocerte. Mira, este fin de semana va a tener una fiesta en mi casa. Así que coge mi número para que me llame y vayas a mi casa. Déjame pensarlo. No lo pienses, solo a mí. Ya voy. Ya me teléfono. Sí, sí, muy bien. Sí, ¿sí qué? Dímelo. 119, 169, 169. ¿Está bien? Muy bien. Anotame como tú quieras. Así que te espero este fin de semana. Chao. Cuídate. Pasa bien. Muchachito, ¿qué tal lo hice? ¿Qué tal? Estuvo más o menos, loco. Te mandó un poquito de feeling. Te vi como forzado, yaño, pero al principio a todos nos cuesta. Ya, ya, ya. Espéranos un ratito que vamos a... Ya, ya, ya. Pero no vamos a ver qué tal. ¿Qué hacemos, loco? Este malo se muy bien. Este malo es una bestia, loco. Ya tortuga, ya desapareció, ya no existe. No digas eso. Loco, hay que hacer algo. ¿Qué? Hay que probarlo con la prueba suprema. La super china. La super china, ¿no? Muy bien. Tenemos todavía una tercera parte. Tenemos una tercera parte sobre esos tigrillos que me han hecho los coquetos y ya quieren pervertir al pobre Larry. Vamos a ver qué pasa. Venga para acá, que vamos a arrancar con tortazo. Cumpleaños, usted primero. Que muerda la torta. Se enfrentará a... Venga suculento, de castigo, si es que te toca, ya te llevas el tortazo. A una pregunta, cuento uno, dos, tres, y el que toque primero la campana, la responde. Si se equivoca, se lleva él el tortazo. Si no, se lo lleva el que no tocó. Ya haga lo que usted quiera. Yo digo tres. Cuando yo diga tres. Uno, dos, tres. Uy, no, Dios mío. Los chicos empiezan a regalar por el centímetro que está de más. La pregunta es, necesito que todos salgan detrás mío. Gracias. Yo voy a decir uno, dos, tres, y tocan campana, ¿ya? Para no decir ahora. Viene capital de la provincia de Sucumbíos. Dos, uno, dos, tres. ¿Cuál es? Sucumbíos. No, error, se lleva el tortazo. Tiene que dárselo suculento. Venga para acá. Agustín, venga para acá. Tiene que darle el tortazo suculento. Agustín, venga para acá. Dele con todo, ya. Dele con ese. Vamos, vamos. Vamos. Ay, Dios mío. Me llegó la teburona, pues. Ay, Dios mío, pobrecito. Vamos, Melanie versus Pamela. Melanie versus Pamela. Pónganse. La pregunta es. ¿Cuál es el desierto más grande del mundo? El desierto más grande del mundo. Uno, dos, tres. El desierto de Sara. Muy bien. Tortazo para Pamela. Vamos. No, 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 no. Clarito se vio que Sara le dijo. Si tiene... Sara le dijo. Yo llamé a Sara. 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 A ver, yo sí estudio ya. Yo sí sabía. Mentira, no, le soplaron, le soplaron. Igual. Dijo despacito. Producción. Estefa no tiene una pregunta. ¿Se vale o no se vale soplar? No se vale soplar. Igual de lado y lado gritábamos la respuesta. Cuando ellos dejen de soplar, dejamos de soplar nosotros. Ya, bueno, dejen de soplar y que... Entonces ese punto no se vaya. No sé, producción, diga usted. Producción, ¿qué hacemos? Acá en el tortazo. Ay, Dios mío, me ponen en estas. Yo escuché de Sara, pero no sé si dijeron Sara o el desierto de Sara. Ella sí estudia. Mi mamá dice que yo sin té. O sea, Priscila confía en que sepa Melanie. Nosotros la llamamos a Sara porque se iba a caer allá que se estaba mojando, entonces dijimos, Sara. A mí me enseñó. Eso yo moví. A mí me enseñan todos los días esas cosas. Mentira, mentira, porque Clarito se escuchó que le soplaron. ¿Qué hacemos? Pero si tú eres doctora, ¿cómo te ves? ¿Sí vale? Porque hay enfermedades allá por el desierto, hay enfermedades también. Qué horror, estas chicas para mentir son terribles. Por favor, que Ana Paula atienda a Larry arriba otra vez. Uy, cuidado, Ana Paula, que está lloviendo, estás muy cerca de donde hay corriente. Venga, Larry versus Jimar. Capitán. Ay, ¿verdad? Versus Arturo, versus Arturo. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Venga, venga. Rápido. Son capitanes. No, no, no. ¿Qué? No quiere enfrentarse. ¿No quiere enfrentarse Arturo? No, porque yo estoy capitando con mi capitán. Pero yo ya dije Arturo. ¿Ya dije? Caramba. Te van a venir a revelar estas alturas y dar órdenes aquí. Caramba. La pregunta es, prepárate porque Arturo es pilísimo. ¿El autor de La Iliada y la Odisea fue? Pero ¿y las opciones fue? Solo hay una respuesta. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Tortazo para los dos, Homero. Tortazo para los dos. Tome. Tome. Muy bien. Angelita y Rajab. Para esconderse. Vamos. La pregunta es... Jack, ¿cuál fue el primer presidente ecuatoriano? Uno, dos, tres. A ver, me senta roca fuerte. Correcto. Pamela dice, me escuchó, me escuchó. ¿Quiere decir que estaba soplando o fue? Ay, Dios. Perfecto, gracias, Rafa. Gracias, Rafa. Ponga la carita para arriba y que la ayude. La ayude. Chino. Y Nacho. Perdón, y Gabo. ¿Qué color obtenemos de la mezcla de amarillo con azul? Uno, dos, tres. Verde. Ya, verde o morado. No, tortazo por haber cambiado. Tortazo entonces. Dijo verde y es correcto. Tortazo para acá. Verde moco, dijo verde moco. Verde moco, dijo. El verde moco existe, el verde del moco. ¿Por qué te ganaste el tortazo, Chino? Tú te dejas dar un tortazo por las puras y tú ganaste. Uy, no, no, ya, ya, ya. Vaya para allá, vaya para allá para dejarse dar el tortazo. Siguiente pregunta, venga. Karen versus Mel, es, no, Mel, este, Rosita. Vamos, la pregunta es. ¿Cuántos participantes tiene actualmente BLN? Uno, dos, tortazo. Porque se adelantó. Ya, ¿y cuántos tiene? Veinticuatro. Ah, bien soplado. Dale, dale, dale. ¿Cómo va? ¿Por qué va a tener 22 si son 12 y 12? Uy, no, Dios mío. Estos chicos ya se pasan. Venga, Ricardo versus Vincent, que se está haciendo el loco por allá. ¿Cuántos remo hay que dar de cueco ahora? ¿Cuántos remo hay que dar de cueco ahora? Ya te pasa, Ricardo. ¿En qué año? No, está aquí. ¿Quién fue el fundador de la Casa de la Cultura ecuatoriana? Uy, está difícil. Uno, dos, tres. Tortazo para los dos. Osvaldo Villasamil. Osvaldo, ¿quién? Osvaldo Villasamil. Muy bien, buen tortazo. Buen tortazo, chicos. Venga, Fernando, ya que quiere responder tanto. Y Ana Paula. Y yo, es el índice, producción. Venga. El deport... No sé qué pregunta hacerles, neutral. Todo tiene que ver con el Ecuador. El deportista de mayor logro internacional del Ecuador es... Uno, dos, te adelantó. Tortazo. Tortazo, porque no me dejaste contar. Suave, te lo juro, dice. Pero no, póngase. Lo peor es que te la sabía, pero bueno. Tengo operada, ¿qué cosa? Me dice que tiene operada toda la cara. ¿Tú qué dijiste? Siempre lo sospeché. ¡Venga, cebolita! ¡Ya, dele el tortazo, caramba! ¡Vamos! ¡Enmascarado! No va usted, va Estefano. ¿Estefano con quién, pues? Ya no tenemos aquí... Me faltan a mí. ¿Qué es eso? ¿Qué haces escondido por allá? Ven acá. En pantalla no está cambiando el puntaje. ¿Ya se va a fijar de esa producción ahorita? ¿Qué? No, tengo permiso de Priscila. No, puede ser en la cabeza el tortazo. Póngase, póngase, póngase. Si pierde en la cabeza el tortazo, usted ya sabe. Ya. A ver, el punto es cuando responden la pregunta, no cuando se adelantan, ¿ya? La pregunta es... ¿A qué ciudad se conoce como la luz de América? Uno, dos... ¿Qué pasó? Yo me equivoqué. Yo me equivoqué. Ponte, ponte. Les hago otra pregunta. Ya, ponte, ponte. Ponte, ponte. Perdón, es que yo me equivoqué por sacar la hoja. Perdón, perdón, perdón. No vale ese tortazo. Ya, pero si pierdo, ya tengo el tortazo hecho. Ya, ya, ya. Está bien, buen negocio. Es que se me acabaron las preguntas. A ver, este... ¡Ay, sóprenme! Capital de Italia. Uno, dos... Ya, 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 responde, responde. Los dos tocaron, así que se llevó el tortazo. ¡Dale, se lleva el punto! ¡Vamos! ¡Ah, me acuerdo! ¿Cómo te vas a olvidar? ¡Vamos! Este punto es para los... ¡Guerreros! ¡Guerreros! Pónganse las pilas con las preguntas. ¿Por qué no respondieron estas? ¡Vamos con las excelentes recomendaciones! Oiga, vengo para acá. Le iba a lo invitar, pero está... Está como sucio. Venga, Vincent. Quiero decirle algo. Oiga, usted tiene que estar dispuesto a enamorar de verdad. ¿A la mujer que tenga cerca? No, ya tengo mi mujer y... Ya está enamorada, ya. Ah, bueno. Yo le voy a invitar a que usted le dé el mejor regalo. Bonobon, en este mes de febrero, tú tienes que dar esa dulzura que transforma. ¡Con Bonobon! ¡No, Bon! No, sí, es verdad. ¡Mañana! Tenemos lo siguiente. Mañana, Titanes vs. Guerreras deberán demostrar las buenas deportistas que son para ganar la primera copa femenina de fútbol. Además, estos guerreros se enfrentarán en duelos. PLN, sexta temporada, de lunes a viernes, 10 y media de la noche, por Canal 1. ¡Preparen los pupidos para mañana! ¡Nos vamos a un chibribri por un bombón! ¡Y venimos con más de PLN! ¡Un beso inmenso para todas las personas que nos ven desde Charapotó, desde Yahuachi, desde Milagro, desde Quito, Taule, todos los lugares que siempre están conectados con nosotros. ¡Nos vemos mañana! ¡Preparen los pupidos! ¡Y viene el fútbol en PLN! ¡Chao, chao! ¡Preparen los pupidos!